Hola mis amigos, bienvenidos. He estado un poco desconectado de las redes, así que quería enseñarles lo que he estado haciendo últimamente. Hice algunas camisetas para BMW, Harley Davidson, Vespa, también hice para Navidad porque quiero anticiparme para los navideños. Vamos, les enseño lo que hice un poquito, ¿ya? Como ustedes sabrán, y los que no saben, tengo una página web donde estoy ahorita modificándola y le estoy haciendo un formato más amigable para el celular. Y también estoy haciendo una lista de distribución, donde voy a poner todas las novedades que tengo y que les puedo ofrecer o algunas noticias, algunos trabajos que realizamos. Me estoy conectando más hacia las redes, porque como sabrán, ya no tengo mi local, ahora estoy metido en los teléfonos. Muchas gracias por darme esa apertura. Este tipo de cosas lo vamos a manejar directamente a través de la lista de distribución, porque obviamente, ustedes saben, es personalización y no quiero comprometerme con las marcas, más bien son trabajos puntuales que hago para mis clientes. Quería enseñarles algunos trabajos que estuve haciendo. Por ejemplo, mire, esta camiseta BMW, sí, le hice para un amigo, un buen amigo y cliente. También le hice unos buzos grandes, con estampado en las mangas y en la espalda, porque él tiene la moto amarilla. También hice camisetas negras. Le hice a un amigo que tiene un scooter. Dice, si es que si no tienes un scooter, nunca lo van a entender. Y me dio permiso para poner mi logotipo. ¿Qué les parece? Otra de las novedades que también hice fue justamente para el aniversario que se acerca. Me parece que la fiesta es este fin de semana. Les hice algo interesante. Aquí tengo algunas prendas que le hice. Estos son para unos amigos. Me sobraron unas pocas por si les interesa. Esta hice para ver qué tal aceptación tenemos en un buzo de capucha. No sé si les interese. Un buzo rojo con... Me esforcé en hacer este diseño. Ojalá les encante. O no les encante. Esta es de 120 años. También les dicen color rojo. En negro, como me piden, todos parecen cuervos, pero les gusta el negro. Esto es lo que les hice para Navidad. Esperemos. Esto fue una prueba y me quedó mucho mejor que la del año anterior. Vamos a ver cómo aceptan. También hice camisas a cuadros. Sí, son cositas que me gusta hacer y diseñar para mis amigos. Les voy a enseñar cómo diseñé. Les enseño las cosas que pude hacer. Claro que diseño, me piden la aprobación. Y ahí recién mando a imprimir y a estampar. Porque todo esto se hace por gusto de ustedes. Muchas gracias por ver el video. Y ya les actualizaré más adelante lo que estamos haciendo. Espero se suscriban a la lista de distribución. Gracias y adiós.